Esta es la ciudad de Keikoran vista del aire. Esta es una ciudad muy nueva, que apenas hace seis años la hicieron, la renovaron. Fue considerada en el 2006 la segunda ciudad de más alto crecimiento de Estados Unidos después de Las Vegas. Keikoran cuenta con 300 millas de canales. Keikoran tiene más o menos 200 mil habitantes. En este momento tenemos casas para la venta, desde 69 mil dólares hasta 100 mil dólares. Casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estas casas las podemos conseguir financiadas por un banco. Si usted vive en la Florida, si usted trabaja en la Florida, si sus ingresos fueron mayores de 20 mil dólares, si usted es residente o ciudadano, nosotros le podemos conseguir un préstamo de una casa a 30 años con los intereses muy bajitos. En este momento son los intereses más baratos en casi 50 años. Las casas más baratas en 50 años. Por eso esta es la mejor oportunidad de comprarse una casa en la Florida, en Keikoran. Aquí estamos viendo la urbanización de las casas de Keikoran con los canales navegables. Hay canales que salen al mar. Y aquí estamos viendo la zona de Keikoran con las casas de Keikoran. Se nos va a encontrar una ciudad de Keikoran. En Keikoran está a dos horas de Miami y a dos horas de Tampa. Por eso este es el momento de visitar y de comprar en Keikoran. Keikoran es una ciudad muy moderna, muy nueva. Cuenta con hospitales, cuenta con colegios, cuenta con todos los servicios públicos que usted necesita. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Esta es una vista aérea de Cape Coral, donde usted puede ver el progreso de esta ciudad. Esta es una ciudad nueva, donde hay mucho trabajo, donde viven más de 200.000 personas. Está cerca a un aeropuerto internacional, un aeropuerto que inauguraron hace apenas un año o dos años. Está cerca al mar, tiene centros comerciales, tiene almacenes grandes, Walmart, Home Depot, Lowes, BJ. Por eso este es el momento de comprar una casa en Cape Coral. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Gracias. Que cora la ciudad del futuro, la ciudad de su familia, la ciudad más bonita del Saúl de la Florida. Venga con su familia a vivir donde todo el mundo quiere vivir, porque tenemos casas muy baratas, casas reposeídas por los bancos, casas que antes costaban 300.000 y ahora se consiguen 70, 80, 90.000 dólares. Casas casi nuevas, de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta es la ciudad de los canales, es la Venecia moderna. Tiene más de 300 millas de canales navegables, que salen al mar o salen a canales de agua dulce. Tenemos lotes de esquina, tenemos lotes con salida a agua dulce y tenemos lotes con salida a canal. En este momento está muy barato. Llamar a los bancos, llame, nosotros conseguimos financiamiento con los bancos o conseguimos un financiador privado que le preste su dinero sin ningún compromiso para comprar su casa. Keiko ahora está cerca a 20 minutos del mar, a 25 minutos de un aeropuerto internacional. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, que le ayudará a asesorarlo a comprar su casa. Yo soy Realtor y tengo más de seis años de experiencia en Key Coral por Mayer y Hayacris. Si usted quiere retirarse, véngase para Key Coral. ¿Dónde está el futuro de sus hijos y de su familia? ¿O dónde usted puede pasar tranquilamente el resto de su vida? Sergio Jaramillo, su realta de confianza. 2.39, 6.41 Key Coral, una de las ciudades más bonitas de la Florida. Key Coral tiene más de 400 millas de canales. Key Coral está situado en el southwest de la Florida. Es una de las ciudades más prósperas, más bonitas, más elegantes de esta huelga de la Florida. Estamos en el Golfo de México, a dos horas de Miami y a dos horas de Orlando. Esta ciudad tiene más barcos que carros. Tenemos casas muy bonitas en Key Coral, locales comerciales y lotes. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Compre su casa en Key Coral. Key Coral cuenta con muchos campos de golf. Cuenta con una marina, cuenta con salida al mar, cuenta con universidades, colegios para sus hijos. Key Coral está el progreso de la ciudad. Las casas, tenemos casas desde 69.000 dólares hasta 100.000 dólares. Casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Sergio Jaramillo lo atenderá en Key Coral. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. La ciudad del futuro. Una ciudad muy segura. Son de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Cuenta con clínicas especializadas, universidades. Tenemos un aeropuerto internacional a 20 minutos. Tenemos el mar a 25 minutos. Estamos a dos horas de Tampa. Estamos a dos horas de la Florida. La ciudad de Key Coral limita con Formayer, con Lehigh, con Bonita y está a una hora de Naples. Tenemos todo lo que usted necesita para vivir, para sus hijos, para su familia. Casas desde 69.000 dólares, de un cuarto de acre, 1.600 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, para que usted viva con su familia en Key Coral. Esta es la ciudad del futuro. Esta es la ciudad de su familia. Esta es la ciudad de sus hijos. Llame a Sergio Jaramillo. Muchas gracias.